Vamos a ver, el concepto de valor absoluto lo veis desde el primero de S para los números negativos, ¿vale? El valor absoluto de un número es el número sin signo, ¿vale? El valor absoluto de 3, ¿cuál es? 3. El valor absoluto de menos 3, 3. ¿Vale? Entonces ya empiezan a meter un poquito de... Esto se puede representar como el mismo número si el número es mayor que 0. Y le cambio el signo si el número es menor que 0. ¿Vale? Si el número es mayor que 0, lo dejo igual. Y si es menor que 0, le cambio el signo. Como es menor que 0, es negativo, menos menos es más. Entonces me queda un número positivo. Aunque aquí tengo un menos, porque es menos con el menos que va a tener. Me queda positivo. Entonces, ahí, lo deja caer. Te pone... Te pone... Si tenemos esta expresión, valor absoluto de X menor que 3, ¿qué intervalo representa? ¿Qué intervalo representa? En un número... ¿Quién va a dar la fa? ¿Eh? ¿El confronto de valor absoluto? Si. Eso... Pero porque pone la R. O porque es lo que te pone... Este es el ejercicio, este es el enunciado. Esto es el enunciado. Y ahora tú representas el intervalo. ¿Ese es el número sin signo? ¿Qué número tienen de valor absoluto... ¿Qué número tiene el valor absoluto menor que 3? Es 3. Y el valor absoluto de 3 más 3 es 3. De todos los números que hay... Los números que tienen valor absoluto menor que 3... Son todos estos. De menos 2 es 2. De menos 1 es 1. De 2... De 1 es 1. De 2 es 2. Y de 3 es 3. ¿El qué? ¿Qué número tienen valor absoluto menor que 3? El valor absoluto de... Haces esto. El valor absoluto de 3. El 3 es 2, el 1. El 0, el menos 1, el menos 2 y el menos 3. El valor absoluto de 3 es menos 3. Sí, pero... Pero una manera... Ahora bien. Si te sale... Guay de hacerlo. Es decir, una manera que tú... No tengas que pensar. ¿Cómo? Porque el valor absoluto es menor que 3. Del menos 3 es 3, ¿no? Y del menos 2 es 2. Pues el valor absoluto es menor que 3. Del menos 2 es 2. Del menos 1 es 1. Menor que 3. Entonces, esta... Yo me aprendería esto. El número tiene que estar entre menos A y A. Y ahora ya podemos hacer todo lo ejercicio que nos dé la gana. ¿Borro? Esto lo puedo borrar. No, no. Ya sabiendo esto... Ya te sale esto. De hecho, lo voy a poner aquí. Implica. Juan, implica. Y en el 3, por ejemplo... Ahí te sale un igual, pero... Y ahora, usando eso... Voy a hacer el ejercicio. A ver si es como lo ha explicado. Voy a hacer... ¿Qué pone ahí? Me lo voy a inventar. ¿Cómo hago eso? Pues pongo. Entre menos 3 y 3 tiene que estar esto. Y ahora yo, como estoy muy vago... Hago este por un lado... Y este por otro. ¿Os acordáis de las inequaciones o no? ¿No? Estas son inequaciones. Hay que despejar la X. ¿Vale? Aquí el menos 1 pasa para acá sumando... Y queda... Menos 2 menor que X. ¿Sí o no? Y aquí... El 1 pasa sumando... Y queda X menor que 4. O sea, que al final son los números... Que están entre menos 2 y 4. Y ahora viene el truco, ¿vale? Ahora lo vais a flipar mucho. Porque vais a decir... ¿De verdad es así? ¿No tengo que hacer todo el infierno este? Digo, de verdad. A ver... ¿Qué número es este? Un 1, ¿no? Y esto es un 3, ¿no? Si cuenta 3 para acá, ¿cuánto te sale? 4. Y si cuenta 3 para acá, ¿cuánto te sale? Más fácil o no es más fácil. Bueno, pero... Ya sabe lo que te da. Para comprobarlo. Y yo, coge el número este... Pero si es menos, si es más, tiene que coger lo negativo. Este es el centro, ¿vale? Y esto es el tamaño del intervalo. 3 para acá y 3 para acá. Menos 2, 4. El signo este hay que cambiarlo de... El signo este hay que cambiarlo. De hecho lo voy a poner aquí. Está muy bien, ¿sabe esto? Está muy bien. Esto está muy bien. Pero... Es que yo lo veo... Yo veo esto y digo... 1 más 3, 4. 1 menos 3, menos 2. Menos 2, 4. No me hace falta hacer todo esto. Pero hay que hacerlo. No lo habéis copiado, ¿no? Yo me paro. Si lo habéis copiado.